Presidente de Rusia, Vladimir Putin, vamos a escucharle. Discurso del Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Estimado señor Teodoro Obiang-Gyeman Basogo, señores y señores, estimados amigos. Me alegro de saludarles en Moscú en el séptimo foro de la Semana Energética Rusa. Este evento se ha consolidado en la agenda empresarial de la energía global y una vez más ha reunido los dirigentes líderes de la industria en su plataforma, representantes de órganos de poder, reconocidos expertos, especialistas y periodistas. Este año, más de 4.000 participantes de más de 50 países han reunido para abordar los temas más importantes de la agenda energética. Los retos con los que se enfrentan hoy los productores y consumidores de los recursos energéticos en todas las partes del mundo. Y por supuesto, este foro es una perfecta oportunidad para establecer nuevos contactos, hablar sobre la cooperación y cambiar opiniones de las perspectivas a largo plazo del complejo de energía y combustible. Está claro que la energía moderna es una de las industrias clave, un verdadero fundamento del desarrollo mundial. Cuando funciona de manera sostenible, con las reglas transparentes y claras, cuando se desarrollan los yacimientos y se procesan los recursos y las entregas a los mercados llegan sin interrupciones, todo eso crea una base sólida para el crecimiento económico, ámbito social, para mejorar el bienestar de la población. Lamentablemente, esa verdad universal cada vez menos se toma en cuenta por los quienes han adoptado los mecanismos de sanciones ilegítimas y creen que pueden aplicarlos sacando provecho por sí mismos en el ámbito de energía. ¿De qué se trata? Históricamente, a las manos del occidente llegaron todos los elementos principales de la infraestructura que abastece el mercado global de energía. Quiero decir, las decisiones innovadoras de extracción de materia prima, logística, seguros de entregas de recursos, el sistema de pago por esas operaciones, pues lo que, al igual que las tecnologías, forma una especie de plataforma de la energía mundial. Las élites occidentales creían que podían cerrar el acceso a estos servicios y a los países que no les convienen en plan político. Asimismo, los dejaron supuestamente al margen del progreso. En práctica, los echaron del mercado. Muchos están de acuerdo conmigo que en todas esas herramientas se utilizan, en primer lugar, como herramientas de una competencia injusta. Y el objetivo está claro. El occidente no quiere competencia porque no la supera. Pierde en una lucha justa. Por tanto, recurre a la discriminación, representada como supuesta solidaridad euroatlántica. Lucha por los derechos humanos, lo que supuestamente utilizan. Hay muchos pretextos. ¿Y qué pasa? Al cerrar el acceso a su plataforma, el occidente impulsó el desarrollo de soluciones alternativas, logística alternativa, seguros alternativos, sistemas de pago alternativos, innovaciones tecnológicas. Cabe subrayar que hoy los que se dedican a eso pasan por un periodo complicado, pero el proceso se está desarrollando. Cabe subrayar que hoy estas decisiones ya no dependen de la influencia ajena. Se construyen paulatinamente sobre la base de una plataforma tecnológica. Se hacen más eficaces y, lo más importante, más populares. Primeramente, en los países que están ganando terreno. Estos países demuestran un alto ritmo de desarrollo económico. En varias ocasiones dije que el mundo moderno entró en la época de los cambios profundos y reversibles. Se está formando la ola nueva de crecimiento del siglo XXI. Este crecimiento se centrará no en Europa o América del Norte. Por supuesto, la base fundamental de la economía americana y fundamental es muy fuerte. Y funcionan y seguirán funcionando, sin duda. Pero este terreno de frenar va a ser bastante largo. Pero el centro se centrará no en Europa o América del Norte, que están perdiendo sus posiciones en la economía mundial. Sino que en países de los BRICS, los estados que quieren unirse a nuestra unión, ven las perspectivas en una cooperación equitativa, considerando intereses nacionales. Ya lo he dicho, pero me gustaría repetir que hay datos objetivos internacionales. En 1999, el porcentaje de G7 en PIB mundial fue 45%, mientras que BRICS 22%. Tras el año 2023, el porcentaje de G7 cayó hasta 30%, y de los BRICS aumentó hasta 36%, y la brecha está creciendo. Hay que destacar que, según los expertos internacionales, algunos países de los BRICS, incluyendo China, Rusia, Emirates Árabes Unidos, Arabia Saudita, la dinámica económica será positiva en esos países, pero supuestamente bastante moderada. Esto es lo que dicen los expertos internacionales. Mientras que los líderes, en cuanto al ritmo de crecimiento, serán los estados del así llamado sur global, donde el PIB per cápita todavía está bajo y la urbanización no es tan alta, pero también hay alta natalidad. Esto va a pasar en los países de Asia, del sur y sudeste, así como en África, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, donde el presidente de este país, Teodoro Viancan-Gyaman Basogu, participa en nuestra sesión plenaria y le vamos a aplaudir. Gracias. Repito, los BRICS, Rusia preside esta organización este año, considera como su objetivo unir los potenciales económicos, crear el espacio de oportunidades para todos las partes interesadas en desarrollo armonioso, mutuamente beneficioso, subrayo, mutuamente beneficioso, o sea, en intereses comunes de nuestros pueblos y nuestros países. Para los países que ya son o serán los centros prometedores de crecimiento, tenemos por objetivo crear una plataforma libre de injerencia ajena, incluyendo la parte de recursos, tecnologías, recursos humanos, finanzas e inversiones. Se trata también de energía, que es un elemento clave de desarrollo de la esfera de economía y social. A pesar de todas las dificultades, Rusia, y pues hay que destacar que todos los países tienen sus dificultades, sin embargo, Rusia sigue siendo uno de los líderes del mercado energético. En los últimos dos años y medio, las empresas nacionales han logrado reorientar el suministro de petróleo y derivados de petróleo y carbón, pues si antes el porcentaje de la región Asia-Pacífico será 39%, según los resultados del año pasado, este número creció 1,5 veces, superando 60%. En general, la cantidad, el porcentaje de países amistosos es 90% en exportaciones de energía rusa. El volumen físico, excepto gas natural, permanece a nivel del año 2021. Rusia está ampliando la geografía y escala de la cooperación energética. Se está construyendo nuevas rutas para los mercados fuertes, incluyendo cooperación con los países de SEI, de la Unión Económica Euroasiática, de Sur Euroasiático. Aumentamos suministro a través de gasoducto Fuerza de Siberia. Continúa creciendo las exportaciones de gas natural licuado. Y esto se convirtió en uno de los productos principales de la ruta del mar del norte. Continuaremos desarrollar nuestras tecnologías y crear nuevos centros de transbordo y almacenamiento de gas natural licuado. Vamos a proporcionar los portadores de gas. Y, por supuesto, vamos a incrementar la capacidad de nuestros puertos marítimos de Ártica y orientales, fortaleciendo la infraestructura de la ruta del mar del norte. Nuestros colegas de Rusia conocen el tema, saben de qué se trata. Hay algunas fuerzas que tratan de detener nuestro desarrollo, pero al final no lo van a lograr. En general, ampliamos el corredor de transporte para el año 2020-30. El volumen de suministro debe crecer en 1,5 veces comparando con el año 2021, incluyendo a través de la cordillera oriental ferroviaria. Y si la capacidad ferroviaria de Baikal Amur y Transsiberiana alcanzaban 180 millones de toneladas, en 10 años este número será 270 millones de toneladas, que permitirá transportar grandes volúmenes de productos energéticos de nuestras regiones de Siberia al sur global. Otra cuestión es la parte financiera, infraestructura financiera, pagos por exportaciones rusas. En este caso, hay nuestras dificultades. Para resolverlo, pasamos al uso de moneda nacional. Nuestros socios están sumamente interesados en ello. Hay otros problemas también aquí, los entendemos, pero vamos a superarlos. Entonces, el porcentaje de rubro en nuestras operaciones está llegando a 40% en las operaciones en 2023. El porcentaje en intercambios creció casi en tres veces, hasta 39%. Y en la primera mitad de este año, este índice fue 39,4%. Al mismo tiempo, en el marco de la cooperación con los países de los BRICS, trabajábamos para crear nuestro propio contorno o sistema de pago, creando la posibilidad de servir nuestro comercio exterior de manera eficaz e independiente. Esto también permite detener el crecimiento de los precios de los bienes importados en nuestros países amistosos y permite ser más competitivos en el mercado internacional. Nuestro objetivo es seguir adelante. No limitar nuestra cooperación con las ventas de recursos. Rusia está dispuesta a fortalecer la soberanía tecnológica de sus socios en energía, formando cadenas científicas y de producción plenas. Así es como se desarrolla la cooperación en el caso del átomo pacífico, cuando las centrales de Rosatom se están construyendo en extranjero, simultáneamente con la capacidad del personal local, entrenamiento de ingenieros, trabajadores, administradores de nuevas instalaciones. De hecho, no simplemente construimos las centrales, creamos, como dicen Rosatom, creamos la industria para nuestros socios, nueva industria de energía para nuestros socios. Esta combinación de la potencia intelectual y de recursos de diferentes países, salida a nuevas fronteras de cooperación internacional, estoy segura, abrirá nuevas oportunidades para la construcción de maquinaria, para los ámbitos de servicio y para, en general, energía rusa. Estimados colegas, según los resultados del año pasado, el volumen del consumo de la energía en Rusia batió nuevo récord, superando los índices de la época soviética. Entienden perfectamente. Si crece el consumo, es el índice de crecimiento económico. Al mismo tiempo, el sistema energético de nuestro país es uno de los más grandes que no solo satisface la creciente demanda del sector económico, empresarial, sino que se está cambiando su imagen. El uso en la última docena de años, la capacidad de energía creció en 18%, y las centrales se modernizaron, hicieron más modernas y respetuando el medio ambiente. Ahora, el uso de hidrocarburos de gas natural es 48% de balance energético en nuestro país. Y el uso, junto con energía nuclear y hidroeléctrica, tienen el potencial de dejar mínima huella de carbono, y este porcentaje supera 85%. Hay algunos países que utilizan la Agenda Verde para promover sus intereses neocoloniales. Nosotros, en práctica, realizamos una transición energética ordenada y justa, mejorando el ámbito social, desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros territorios, estructura de balance de combustible y energía. Vamos a aplicar este enfoque en el futuro. Vamos a seguir mejorando nuestro sistema, que pasó al periodo de rearmamento y utiliza nuevas áreas. También se están formando avances significativos, científicos y prácticos en energía renovable, por ejemplo, centrales nucleares de baja potencia y cintés termonuclear. Sí, como la generación de hidrógeno, transporte de automóviles, acuático, ferroviario, utilizando ese tipo de combustible. Estudios y tecnologías están en diferentes etapas de su implementación, pero voy a repetir que ahora es de suma importancia ver esta perspectiva y trazar planes para el futuro. Como se sabe, el gobierno ha sido encargado de ampliar horizontes de planificación de una estrategia energética rusa hasta 2050. Esta estrategia es un plan integral de gran envergadura de capacidad energética rusa a lo largo y ancho de todo el país y vamos a basarnos en proyectos sistemáticos considerables con inversiones a largo plazo. Eso va también a incluir exploración de nuevas tecnologías, explotación de yacimientos, construcción de infraestructura, centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía. Voy a repetir a mis colegas del gobierno que en los próximos meses hay que preparar una estrategia renovada, una estrategia energética y luego paso a paso implementarla, trabajando, guiándonos por los motivos del desarrollo a largo plazo en todo el complejo de combustible y energía. Yo abordé el tema de nuestras prioridades el año pasado en el marco de la última semana energética rusa. Voy a repetir que nuestra prioridad principal es asegurar el mercado nacional y asegurar el suministro estable para regiones, ciudades, empresas con una fuente de energía accesible. Y esas son tareas trazadas para el año 2030 en el marco de todo el complejo de energía y combustible. Según las evaluaciones, el consumo de energía en Rusia va a crecer en 2% por medio. En nuestros planes también para ese periodo tenemos que generar alrededor de 27 gigavatios de capacidades energéticas, incluidas centrales eléctricas, termoeléctricas, hidroeléctricas y atómicas. Vamos a reforzar comunicaciones entre sistemas energéticos de Ural, Siberia y este de nuestro país y vamos a prestar una atención especial al suministro de energía al este lejano porque el consumo de electricidad en esa región va creciendo a ritmo acelerado superior que un promedio de Rusia. En la medida de que se desarrolla la región, se está construyendo nueva vivienda, infraestructura, objetos, instalaciones sociales, el consumo sin duda alguna también va a crecer y nuestra energética tiene que satisfacer esa demanda utilizando la industria moderna de carbón con baja carga ecológica. He dado instrucciones de redactar un programa de desarrollo de electricidad a largo plazo para el Distrito Federal del Este Lejano. Este programa, así como la estrategia energética, va a ser hasta 2050. Yo pido acelerar el proceso de su aprobación. Un tema especial trata de elevar la fiabilidad de suministro energético para todas las entidades de la Federación. Hemos aplicado un enfoque completamente nuevo. Hemos introducido el Instituto de Organizaciones Territoriales de Redes y a partir de 2025, estas instituciones van a funcionar en cada región rusa y será una especie de centro de responsabilidad por suministro de energía y van a controlar explotación de instalaciones abandonadas, gestión de consecuencias de averías. Por lo tanto, yo pido al gobierno, conjuntamente con los jefes de las regiones y empresas energéticas, monitorear la eficiencia de estas organizaciones territoriales y trazar su propio plan de fiabilidad del suministro de energía eléctrica junto con unas fuentes bien elaboradas de financiación. Aquí tenemos que aprovechar todas las herramientas, reglamentos, préstamos para infraestructura, hasta mecanismos de concesiones y contratos de servicios. A parte, quiero abordar el tema de gas. Esta industria atraviesa por cambios perpetuos y no se trata solo del giro de oeste a este, sino también de un aumento significativo del consumo en el mercado nacional. Y en el año 2021 se puso en marcha un programa de gasificación nacional que va ahora a un buen ritmo. Quiero dar las gracias a la empresa Gazprom. Precisamente esta compañía, la empresa más grande, líder, desempeña un papel clave. Por lo tanto, yo encargo a Gazprom, conjuntamente con el gobierno ruso, preparar un plan de 10 años del desarrollo de esta empresa para prever la estabilización y reducción de la carga de la deuda. Tenemos que crear una infraestructura para cambiar la geografía de nuestros suministros. Y eso no se trata solo de planes y proyectos de gran escala de gasificación en regiones rusas, sino también de procesamiento de gas dentro del país. Nuestros clientes tradicionales decidieron rechazar nuestros recursos energéticos baratos y han decidido pasar a utilizar unos recursos más caros. Entonces, es una decisión suya. Vamos a seguir adelante. El aumento de volúmenes de transformación de hidrocarburos, precisamente en Rusia, en plantas y diferentes complejos, es otra tarea prioritaria para el complejo de combustible y energía. Aquí tenemos que garantizar la base de materias primas y extracción de recursos. Se prevé introducir estímulos fiscales y, gracias a medidas del apoyo estatal, se llevan a cabo trabajos de exploración en la plataforma continental de yacimientos priraslomne en tierras árticas y proyectos en Sahalín. También se exploran reservas de recursos de complicada extracción en el yacimiento Palyanovskoye en Hantymanzysk y Yushno-Niprikovskoye, yacimiento en la región de Samara. También se usan, se utilizan nuevos yacimientos de petróleo y gas en Siberia del Este y en Ártica. Me refiero a Vostok Oil en la región de Krasnoyarsk, Utrine, Stormovoy, yacimiento en la península de Gadinsk. Estamos ampliando capacidades de los centros de extracción de carbón en el este lejano. Por cierto, en el año que viene va a funcionar el ferrocarril de Océano Pacífico. Será un conducto principal privado de yacimiento Elginsk hasta el puerto Elghe en la región de Khabarovsk. Voy a repetir que es de suma importancia utilizar las reservas únicas de Rusia para crear el valor añadido precisamente aquí en Rusia, en nuestro país. Se ha iniciado un programa estatal de modernización de refinerías de petróleo. Su tarea es abastecer economía, ciudades, todas las aldeas, nuestros ciudadanos, abastecer con combustible de calidad, carburantes, grasas, betún y otros productos. Yo ruego al gobierno ruso a monitorear atentamente la implementación de este programa, plazas de reparación y renovación de industrias. Tenemos que prestar una atención especial a petroquímica, caso química. Según las evaluaciones, la demanda de esos productos, tanto en nuestro país como en todo el mundo, solo va a crecer. Al mismo tiempo, esos sectores son de alta rentabilidad. La subida de precios en cadenas de materias primas hasta productos finales es de 12 veces. En Rusia ya se están realizando proyectos de gran envergadura según estándares mundiales. Por ejemplo, se está funcionando una planta petroquímica más grande, Zab-Sib-Niftijim. También estamos construyendo un complejo gasoquímico en Amur, que va a ser la empresa rusa más potente en producción de polímeros básicos. Es importante que haya más y más empresas semejantes para crear puestos de trabajo bien retribuidos. He llamado la atención del gobierno ruso y quiero repetir que tenemos que apoyar esas iniciativas de negocio. Y voy a añadir algo más. Es obvio que en condiciones actuales el funcionamiento fiable de gasoductos, plantas de refinería, centrales eléctricas, todo el complejo de energía y combustible general se defiende por la presencia del personal, tecnologías y competencias nacionales. Me refiero al equipo para extracción y transportación de recursos, maquinaria energética. Una de las decisiones más importantes, sistemáticas, será un proyecto nacional que vamos a poner en marcha en el año que viene. Se titula Nuevas Tecnologías Atómicas y Energéticas. En el marco de ese proyecto nacional vamos a plantear tareas muy ambiciosas, consolidar el liderazgo ruso en el sector atómico, consolidar el liderazgo. Precisamente utilizo estas palabras porque es la tarea global para el gobierno ruso según los volúmenes de trabajo que Rosatom, la empresa líder, está llevando a cabo. También tenemos que asegurar la soberanía tecnológica de Rusia en todos los ámbitos del complejo de energía y combustible. Yo pido a mis colegas del gobierno ruso, conjunto con círculos empresariales, científicos, elaborar todos los pormenores de ese proyecto nacional y sin demora comenzar su ejecución. Estimados colegas, el complejo de combustible y energía es la industria moderna, dinámica. El complejo ruso hace frente exitosamente a retos globales, actuales, reforzando la soberanía de materias primas, la soberanía tecnológica, industrial. Estamos apoyando vínculos comerciales de cooperación con nuestros socios extranjeros. Rusia cumple sus obligaciones de suministro de recursos energéticos al mercado mundial. Estamos desempeñando un papel estabilizador participando en tales organizaciones como la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas. Estamos cooperando aquí con un país que representa a nuestro querido invitado, también es miembro de esa organización y sin duda alguna vamos a continuar esta cooperación. Tengo la certeza de que resolveremos todas las tareas estratégicas a largo plazo de la energía rusa y es decir, nuestras compañías energéticas, sus sindicatos, toda la industria en su conjunta van a tener trabajo asegurado, fiable y estable en muchos, muchos años venideros. Y van a hacer una contribución significativa en lograr objetivos nacionales de Rusia y evaluar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y también van a contribuir al equilibrio de los mercados energéticos mundiales en intereses del desarrollo sostenible global. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Pues hasta aquí este discurso de Vladimir Putin con esa gran apuesta y esa gran defensa del papel de Rusia como suministrador de energías. O sea, dice que lo vital y prioritario es el suministro a nivel nacional, pero por supuesto asegura que dice que Rusia desempeña un papel estabilizador en los foros como la OPEP, también en el Foro de Exportación del Gas. Dice que apoyan los vínculos comerciales con sus socios extranjeros y que cumplen con sus compromisos de suministro. Importante la mirada puesta en cómo Rusia quiere mantener y consolidar su liderazgo atómico. Van a poner en marcha desde Rusia un proyecto nacional sobre energías atómicas y ha hecho en especial hincapié en la necesidad de utilizar las reservas de Rusia. Clave también cómo Rusia ha encargado tanto al gobierno como a Gazprom, ese gigante de la energía rusa que desempeña un papel clave y un plan a 10 años. Vamos a esa comparecencia que parece que va a seguir hablando Vladimir Putin. Al tiempo que expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a los organizadores por el hecho de que Guinea Ecuatorial haya sido invitado a participar en este encuentro de intercambio de experiencias y buenas prácticas para abordar los retos de la industria energética y ampliar la cooperación internacional por la importancia que juega el sector energético en el desarrollo económico de las naciones. Ahora cuando se le vuelva a dar la palabra a Putin volvemos a conectar con él entre las grandes ideas que ha puesto sobre la mesa ha sido el papel y la apuesta que desempeña Rusia en el marco de los socios de los BRICS tratando de crear su propia moneda, su propio marco de pago y señalando cómo lo que ha hecho ante los problemas en las operaciones en el entorno del exterior ha aumentado el uso del rubro y eso ha sido bueno para lo que ha sido el desarrollo de esas operaciones y en un momento en el que además dice cómo el crecimiento de los BRICS se ha ido imponiendo al del G7 y señalando cómo la apuesta está en Rusia en ese marco en esos socios y señalando cómo va a reforzar también la soberanía tecnológica de sus socios importante señalando lo que ha dicho dice que el mundo moderno ha entrado en una época de cambios irreversibles en cuanto a crecimiento económico y también por supuesto en el desarrollo de las energías. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con la mejor programación escuchando a Putin por supuesto la mejor información pronto llega el Sergio Fernández. ¡Gracias!